Pensando en ti y en cuanto yo te quiero Estar contigo, ese es mi anhelo No se que hacer, por la noche me desvelo Y para mi alma no hay consuelo Tu eras para mi como una fantasía De un sueño del cual creí que se realizaría Pero poco a poco se convirtió en pesadilla Y no se que hacer, mi alma llora todavía